Oiga, ma, necesito unos tenis para el fútbol. Ay, hijo, ¿y ahorita en dónde? ¡Ah, ya sé! ¡En el Suadmint Cucapá! ¡Vamos a ver al Cucapá! Suadmint Cucapá, ubicado en Boulevard Cucapá, esquina con Aranjuez, a un lado de la DAX, en Villa Fontana. Gran apertura este 16 de septiembre. ¡Vamos a ver al Cucapá! ¡Vamos a ver!